Tenemos que seguir celebrando los 900 programas y estas son las perlitas que editó la gente de producción que hoy nos están preparando sorpresas así, para taparnos bien la boca. A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo? Llegó el doctor Lorenzano. De acá estoy complicada, el problema es que me cambiaron la cirugía de duda. Toma mate, toma mate, che, toma mate. Toma mate. La estrella del programa. ¿A usted quiere que haga un pequeño número? Sí. Ahí va. Bailando. Nosotros hacemos la coreografía. Ahí está. Toma mate, toma mate, toma mate. Para el que tiene que... Ahora. Ya está, suficientemente. Introducción, para, para. Ahora, ahora. Toma mate, toma mate, toma mate, toma mate. Porque en el río de la plata todos toman mate. Chocolate. ¿Cuántos chicos están practicando patín sobre hielo? Eh, no, es hocking line. Patín sobre hielo. Eh, no, es hocking line. Patín sobre hielo. Eh, no, es hocking line. Representamos ahora a Roberto Paz de esta manera. Fernando, Fernando es el más lindo de sí. Y Susana. Fernando, Fernando es el más lindo y Lío también. Muy bien. Mejor todavía, Daniel. Es así. Estamos listados, estamos listados. Hay un perro que se entrometió en el camino. Lo juro. Chau, chau. A ver, a ver perro, por favor. No lo quiero tocar, me voy a tener el pecado. Bueno, chicos, aquí estamos también con otro de los participantes. A ver, ¿cómo te fue a vos? Vos me quedé mal. Le puse la cola en el ojo al chancho. Y yo estoy estudiando veterinario y me parece que no es lo mío, entonces. No te puedo creer. Bueno, es que obviamente son para regalar para la madre, pero nos pueden quedar muy bien, ¿no? Son muy lindos. Bueno, vemos que hemos perdido todo tipo. Estamos buscando calabaza para Rodrigo. Una para Rodrigo, otra para Marcos y Quirilo. Hoy llegamos a los 900 programas, con una mañana primaveral hermosa. ¿Y cómo está en Santa Fe, Gonzalo? Buen día, buen lunes para todos. Buen arranque de semana. Así que pasamos ahora con este auspicio a Gino, a... Si, lo tengo. Y viste, esto de día de la cancha, te han seguido. Ay, te tira el pelo, hijo, que no sabe todavía. Decirlo. No me tire el pelo, Francesca, decirlo. No me tires el pelo, la seco. Claro. Ahí está. No, no voy a hacer eso. No, no voy a hacer eso.